Hola amigos, puede obtener las últimas actualizaciones meteorológicas y de ciclones para México aquí, necesito tu apoyo, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal, es gratis, muchas gracias. Muy buenos días amigos, para hoy viernes, el huracán Hillary se desplazará hacia el nor-noroeste, intensificándose gradualmente, sus extensas bandas nubosas en interacción con inestabilidad de la atmósfera superior originarán lluvias muy fuertes e intensas sobre estados del occidente así como en la península de Baja California. Por su parte, la onda tropical número 23 recorrerá el sur del territorio nacional y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en las regiones mencionadas, incluyendo la península de Yucatán. Otro canal de baja presión en el interior del país junto con la inestabilidad de la atmósfera superior y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. El monzón mexicano provocará lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en Sonora y muy fuertes en Chihuahua. Continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayavit y Jalisco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Chihuahua, 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 Ch Damaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Coahuila. Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias puntuales fuertes, muy fuertes e intensas podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Pronóstico para Valle de México, durante el día prevalecerá el cielo nublado, por la mañana se pronostica ambiente fresco, lluvias matutinas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados C y la máxima de 22 a 24 grados C. Para Toluca, la temperatura mínima será de 9 a 11 grados C y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Pronóstico para Península de Baja California, cielo medio nublado a nublado. Durante la mañana ambiente templado y fresco en zonas serranas, además de bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Lluvias puntuales intensas en Baja California Sur y lluvias fuertes en Baja California, ambas con descargas eléctricas y podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Por la tarde ambiente templado a cálido Baja California Sur y caluroso a extremadamente caluroso en Baja California. Viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. Pronóstico para Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado. Lluvias puntuales muy fuertes a puntuales intensas en Sonora y Sinaloa, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Ambiente templado por la mañana y cálido por la tarde en Sinaloa. En Sonora, por la mañana ambiente fresco en zonas serranas y templado a caluroso en el resto de la entidad, por la tarde muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora, y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa de Sinaloa. Pronóstico para Pacífico Centro, cielo nublado con lluvias al amanecer y ambiente templado, así como fresco y con bancos de niebla en zonas serranas. Lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco, y muy fuertes en Michoacán y Colima, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad. Originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Ambiente cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima, y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa Michoacán. Pronóstico para Pacífico Sur, cielo nublado con lluvias al amanecer y ambiente templado, así como fresco y con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, y fuertes en Chiapas, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían reducir la visibilidad. Originar encharcamientos e incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico para Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían reducir la visibilidad. Originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como intervalos de chubascos en Tamaulipas, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado y fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, además de muy caluroso en zonas de Tamaulipas. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Pronóstico para Península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas. Durante la mañana, ambiente templado y por la tarde cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico para Mesa del Norte, cielo medio nublado a nublado. Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos, además de intervalos de chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana, así como frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en zonas de Nuevo León y Coahuila. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en la región. Pronóstico para Mesa Central, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla, así como frío en zonas montañosas de Puebla. Lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, fuertes en Querétaro y Morelos, mismas que podrían reducir la visibilidad, originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Además de intervalos de chubascos en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región.